Desde el año 2000, el proyecto Estado de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, ETNA, de la Universidad de Costa Rica, presenta su informe donde da a conocer el estado de estas poblaciones en el país. En esta ocasión hemos querido diseñar un informe que pueda mantener ciertos indicadores a lo largo del tiempo y que permita que sea contrastable. Eso, por ejemplo, no se daba antes. Y nos parece muy importante también que podamos saber de qué a nivel de un estándar internacional sobre derechos de niñez y adolescencia, en qué medida el país cumple y en qué medida hay vacíos que todavía hay que mejorar. En el informe se destaca que Costa Rica no está cumpliendo con muchos pactos establecidos en la Convención de Derechos del Niño. Esto demuestra que falta mucho por trabajar en el desarrollo del país en este tema. Pero con este nuevo informe hemos encontrado que ni en los estándares, ni en la forma de registro, ni en el reporte de datos que tienen las instituciones, hay un interés precisamente en destacar estas poblaciones vulnerables. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? ¿Hacia dónde vamos a ir? Si solo damos los datos bonitos, pues nunca vamos a resolver los problemas de los datos que no lo son. La Universidad de Costa Rica, mediante este proyecto, permite que la sociedad costarricense conozca la situación de la niñez y adolescencia en el país. La Universidad de Costa Rica tiene políticas como universidad pública que le permiten acercarse a un análisis profundo de la sociedad y ser un parámetro, una llamada de atención para no solo los políticos o los funcionarios, sino para la sociedad en general. Y dentro de sus políticas está precisamente el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Este aspecto de mejorar las condiciones de la niñez y la adolescencia y llevarlas a los estándares que exige la Convención de Derechos del Niño, que el país firmó ya hace prácticamente 30 años, es fundamental. ¡Gracias! ¡Gracias!